Música Sí, podríamos decir que todo tiene computadoras Los autos, los teléfonos y... Y las computadoras tienen computadoras también Y un montón de cosas que usamos actualmente ¡Qué interesante, Arturo! ¿Pero no les da miedo que algún día todas esas cosas dejen de funcionar? ¿O peor aún, que empiecen a funcionar por sí solas y se vuelvan en contra de los humanos? ¡Oh! ¡No lo había pensado de esa manera! ¡Ah! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Estábamos hablando de la tecnología actual con Don Pitágoras Sí, he quedado muy preocupado por ustedes Tengan cuidado con la tecnología Por suerte, yo soy solo una estatua de mármol ¡Ja, ja! Los números, en cambio, son algo maravilloso ¡Oh! ¡Parece que ahí vamos de nuevo! ¡Todo el universo! ¡El cosmos! Sí, empezamos de nuevo ¿Ah? ¿Dijiste algo? No, no, no he dicho nada, señor Pitágoras Como decía, nuestro universo matemático es un lugar maravilloso Un gran conjunto donde podemos comparar sus elementos, definirlos y hacer demostraciones Largas y hermosas demostraciones Usando las propiedades de cada conjunto y operación Yo sé algo sobre los conjuntos Un conjunto es una colección de elementos considerada en sí misma como un objeto Los elementos de un conjunto pueden ser cualquier cosa Como cosas, personas, los números, etc, etc, etc Un elemento pertenece al conjunto si hay una definición que dice ¿Qué elementos pertenecen al conjunto? Entonces, si cumple con la definición, pertenece al conjunto Podemos definir todos los conjuntos que queramos Precisamente, Arturo Los matemáticos hemos definido varios conjuntos Que a su vez son subconjuntos de otros conjuntos que los incluyen Tenemos N, el conjunto de los números naturales Que son los números que usamos para contar y ordenar cosas Y que fueron los primeros que ustedes conocieron desde pequeñuelos Z Luego está el conjunto de los números enteros Que incluye los números naturales Al cero y los números negativos Del que hablamos en una clase anterior Luego está el conjunto de los números racionales Donde encontramos las fracciones, decimales y porcentajes Y además incluye los conjuntos anteriores Irracionales Y además está este conjunto donde encontramos a pi, fi y otros números Que a los pitagóricos no nos gustan Los irracionales Este... ¿Tienes algo que decir, jovencito? Tengo algo que aportar No temas aportar, ni equivocarte Participando, todos aprendemos Los números racionales ¿Dijiste irracionales? Porque si dijiste irracionales... No, 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 pitágoras Dije racionales El conjunto Q Sin la I El conjunto de los números racionales Incluye los resultados de operaciones Que no pueden ser resueltos En el conjunto de los números enteros Como pasa con... Menos uno dividido en dos Así es, Arturo Podemos hacer eso y muchas cosas más con los elementos de este conjunto ¿Qué fue eso? Debe haber sido uno de los ratones que viven en el museo ¿En qué día del mes estamos? Hoy es... 15 Es el día 15 de este mes Para matar el tiempo He calculado el número de ratones que viven aquí ¿Cuántos ratones crees que hay en el museo, chiquillo? No sé... Depende... Supongo que deben ser muchos Hace exactamente 6 meses Vi unos ratones Parece que se aburren mucho en el museo, señor Pitágoras Entonces, según los datos que he podido reunir Hice esta tabla Ayúdenme, Arturo ¿No ves que no tengo brazos? ¿Y cómo hizo para hacer esta tabla, entonces? No tendré brazos Pero no soy tonto Pon atención Hace 6 meses Vi 3 ratones hembras Y solo un macho adulto Supe que eran hembras Porque se veían bien coquetas De verdad tiene mucho tiempo libre usted Ahora, si pensamos que el aumento de la cantidad de ratones Es igual a lo largo del tiempo Hablamos de crecimiento lineal Y podríamos decir que nacen 10 crías de ratón Por cada una de las 3 ratonas cada 45 días 10 crías por cada 3 ratonas es igual a 30 crías Y si hacemos el cálculo de acuerdo a esto En 6 meses Tenemos 4 intervalos de 45 días Entonces, multiplicamos esos 4 intervalos Por la cantidad de crías que nacen Este cálculo Nos da 120 crías de ratón ¡Ay! Son muchos ratones ¡Corran, corran! El museo está infestado de ratones ¡Sálvense! Tranquilo, tranquilo, Arturo Este cálculo está mal planteado Esa no es la cantidad de ratones que debe haber en el museo Observa este gráfico Aquí hemos representado los datos de nuestro primer cálculo en dos ejes Y al trazar una línea podemos ver que se trata de una recta Ufff, menos mal ¿Y qué hicimos mal? No consideramos que las crías al crecer también se reproducirán de la misma forma ¿Y cómo debemos calcular la cantidad de ratones en el edificio? Un momento La cantidad de individuos de la población crece de manera exponencial, no lineal Es decir, hablamos de crecimiento exponencial y podemos expresarlo así en lenguaje matemático Que es la función exponencial donde F es la cantidad de ratones en un tiempo T A es la población inicial, R es la tasa de crecimiento y el exponente T son unidades de tiempo El gráfico queda así Es una curva que se dispara hacia arriba ¿Qué dijo? Cada 90 días, en 6 meses, que son 180 días, pasan dos intervalos de 90 días Por lo que nos queda de esta manera Nuestra población inicial son 4 ratones, 3 ratonas y un ratón macho La tasa de crecimiento es de 60 ratones, es decir, aumenta 15 veces Podríamos decir que hay 900 ratones en el museo para el día de hoy 900 ratones son muchos más que 120 Pobre Arturo, no alcanzó a escuchar sobre el decrecimiento exponencial Bueno niños, ustedes pueden aprender esto con sus profesores Y hacer muchos cálculos divertidos Recuerden participar y aprender todas las reglas Porque las matemáticas son como un juego Y son mucho más divertidas si jugamos conociendo las reglas Hasta pronto Nos vemos la próxima teleclase ¡Gracias! 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 ¡Gracias!